¡Vocare, vay! ¡Solo, Carlos! ¡Solo, solo Zurdo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Jueve, jueve, jueve! ¡Baco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, zurro! ¡Vamos, zurro! ¡Ven, venga! ¡Parao, parao, parao! ¡Aquí, va! ¡Bien, muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Así es que se lleve! ¡Bien! ¡Bien!